Magdalenas, ricas magdalenas, prueben las que se quedará con el sabor irresistible. Cuerizas magdalenas, son gratis. ¿Cuántas vas a querer camarada? Quiero todas, pero esto gustaría. Venga, dame una. Buen servicio. Cuerizo, quiero más. Están buenísimas las magdalenas, dame todas. ¿Estás seguro? Vas a explotar. He dicho que me des todas. Bueno, vale, vale, puedes agarrar todas. Sí, vení son papi. ¡Ya! Increíble, bueno, ahora págame, por favor. Eh, te lo paga a mi mami, yo voy a plantar un pino. ¿Qué le has hecho a mi angelito perro? Me debe 15 euros de las 15 magdalenas. Y si no te pago pasará algo, no te voy a paugar porque soy con derecho. No se preocupe señora, ya tenemos términos y condiciones para estas situaciones. ¿Cómo se atreve señora? ¿Qué le has hecho a mi angelito? ¿Qué le has hecho a mi angelito? ¿Qué le has hecho a mi angelito? ¡Wiii! ¡Wao!